Enrique, tenemos que irnos a ver unas imágenes que tenemos del accidente que lamentablemente le costó la vida a una persona. Esto sucedió acá al norte en la ciudadela, en el sector de la ciudadela, la Atarazana. Mire cómo quedó ese carro, Martelín. Totalmente destruido, ¿no? Obviamente una vida perdida. Caray, y parece que el carro se estrelló contra un bus de una institución militar. Y queda como consecuencia la pérdida de la vida del conductor. Conductor. Esto pues tendrá que ser investigado, ¿no? A qué se debe la situación, qué provocó el accidente. Lo que sí es cierto es que la calzada estaba mojada, jabonosa, resbalosa. Y de ahí pues el resto ya tendrá que investigarlo las autoridades competentes y los peritos a cargo del asunto para determinar qué habría provocado este accidente que, insisto, lamentablemente le cuesta la vida a una persona. Sucedió aquí al norte de la ciudadela. Al norte de la ciudadela, en la Atarazana. Y más allá de lo que digan las investigaciones, en todo caso, un llamado a la ciudadanía, ¿no? Por supuesto que sí. Que tomen las precauciones de vida, sobre todo en esta época, ¿no? Claro, claro que sí, Marcelita. Que ya se vienen las lluvias. Este es el anuncio de que a lo mejor ya comienza el invierno, ¿no? Así es. El invierno poco a poco se va siendo presente, aunque esto no tiene que ver, digamos, con que sea o no sea niño. Eso lo veremos con el desarrollo. Es la estación lluviosa propiamente que ya se está haciendo presente. Así es. Escuchemos qué nos dice un miembro de la Agencia de Tránsito Municipal respecto al tema. Podrán ver, es un choque excéntrico. Producto del impacto que ocasiona el bus de la FAE, procede el señor quedar atrapado en lo que es la cabina del vehículo y posterior fallecer. Al más, y como ustedes podrán observar más adelante, también podemos ver lo que es una cámara de la EQ911. De la EQ911, de la cual ellos procedieron a llamarme y yo al minuto, al instante, procedí a llegar a lo que es al chinier. Como podrá visualizar, ya el vehículo y el fallecido ya fue trasladado a lo que es a la morgue, el vehículo al CRB. Y en el momento vamos a trasladar lo que es el vehículo de la FAE, lo que es al centro de restricción vehicular de la CTE. ¿Qué pasó con el conductor del vehículo militar? El conductor del vehículo militar en este momento ya está en calidad de aprendido en lo que es en la fiscalía. Fue trasladado inmediatamente cuando sucedió el siniestro, ya que posterior yo llegué inmediato. El fallecido es el señor Zambrano Jiménez Clayton Joffre, supervisor, supervisor de una empresa de seguridad. Supervisor de una empresa de seguridad. Lamentable. Muy lamentable el hecho, por supuesto. Ahora, yo insisto en que las investigaciones serán las que determinen la culpabilidad de uno o de otro. Pero lo que señala de la gente es que ya el conductor del bus de la Fuerza Aérea, que ya lo vimos y ya pues está en evidencia que es de esa institución militar, está detenido en la fiscalía. Y ahí pues ellos determinarán... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad mayor o qué provoca este lamentable accidente de tránsito que hemos dicho y repetimos le cuesta la vida a una persona? Sucedió aquí al norte de la ciudad. En el sector de la Tarazana, ¿no? Así es, en el sector de la ciudad de la Tarazana, que podría, bien podría ser, estoy pensando en voz alta sin que digamos que así fue o eso fue lo que sucedió, porque no. Primero no estuvimos ahí, segundo no somos peritos en accidentes de tránsito, que bien podría ser producto de la llovizna que cayó acá en la ciudad, en diferentes partes y ya. Más adelante, más adelante vamos a informarles en más detalles de este accidente de tránsito. Y bien, ahora les contamos que gran cantidad de material...